Veamos de cerca a Bessie Coleman. En este video verás algunas imágenes y responderás algunas preguntas. Cuando sea el momento de responder una pregunta, puedes pausar el video y hablar con alguien cerca de ti sobre tus observaciones o puedes escribirlas, dibujar imágenes o simplemente pensarlas en tu mente. Bessie Coleman es una persona importante en la historia porque en 1921 se convirtió en la primera mujer piloto afroamericana. Un piloto es alguien que vuela un avión. Bessie tuvo que ir a Francia para obtener su licencia de piloto porque en ese momento los afroamericanos y las mujeres no podían volar en los Estados Unidos. Eso no es justo. Veamos la parte superior del avión de Bessie Coleman. Bessie Coleman piloteó un biplano llamado Jenny. Se llama biplano porque hay un ala arriba del fuselaje que es donde se sienta el piloto y un ala debajo del fuselaje. ¿Puedes señalar el fuselaje? El fuselaje está justo aquí. Es donde se sienta el piloto. ¿Puedes señalar las dos alas? Las dos alas están aquí. ¿Cuántas personas pueden viajar en este avión? Busca la cabina del avión. Ese es el lugar donde se sienta el piloto. Veo dos lugares para que la gente se siente. Eso significa que Bessie podría haber llevado a alguien a dar un paseo con ella. Apuesto a que habría sido muy divertido. Veamos el lado del avión de Bessie Coleman. Cuando vemos de cerca, debemos asegurarnos de ver todas las partes de una imagen. Sigue la estrella naranja para ver de cerca la imagen. Mira la parte superior de la imagen. Mira la parte inferior de la imagen. ¿Qué puedes ver? ¿Qué preguntas tienes? Mira el lado izquierdo de la imagen. Mira el lado derecho de la imagen. ¿Qué notaste? ¿Qué te preguntas? Ahora mira la imagen completa. Noté que el avión no tiene techo ni parte superior. Eso debe significar que cuando alguien está volando en el avión, está afuera con el viento y el clima a su alrededor. ¿Qué colores puedes ver? Veo un montón de colores en este avión. En la cola veo los colores rojo, blanco y azul. En el fuselaje veo negro, azul, naranja y verde. ¿Cómo crees que se sentiría viajar en este avión? Apuesto a que hace bastante frío cuando estás volando. Veamos de cerca la ropa de Bessie Coleman. Aquí hay una foto de Bessie parada junto a su avión. ¿Qué notas en su ropa? ¿Qué te preguntas? Parece que Bessie está a punto de subirse a la cabina de su avión. Su chaqueta se ve abrigada. ¿Por qué Bessie necesitaría una chaqueta abrigada para su vuelo? Esta es una imagen de un casco similar al que llevaba Bessie. Hay una correa que pasa por debajo de la barbilla de Bessie y se conecta a una hebilla. ¿Por qué Bessie necesitaría una correa para la barbilla para su casco? Sé que los cascos de bicicleta tienen una correa para la barbilla para que el casco permanezca en su lugar. Creo que es por eso que el casco de Bessie tiene una correa para la barbilla. Debe haber bastante viento en la cabina cuando está volando, por lo que no querría que se le volara el casco. Gracias por ver de cerca a Bessie Coleman. ¿Estás buscando más? Puedes encontrar videos adicionales sobre Looking Closely y Flights of Fancy Storytime en YouTube.